Quizás uno de los mejores partidos de San Martín en lo que va del Campeonato de la B Nacional. Ahí está el ingreso al campo de juego, vestido de rojo. Como siempre, la gente acompañando al equipo. Ya están las obras ahí, a punto de ser inaugurada la nueva platea. Hubo gente ubicada en la nueva platea. Y vamos a ver a un Matías García, que va a cambiar el ritmo. Lo va a desbordar a su marcador. Y aquí está la jugada del primer gol. Ramón Lentini. Todo lo hizo Matías García. Quien definió fue Ramón. Un 9 letal que no perdona. Y San Martín en ventaja ante un equipo de gimnasia de Jujuy. Que históricamente siempre lo complicó. Pero realmente fue una sombra el lobo el viernes. Muy lejos del nivel. Mucho trabajo para Fernando Gambúa, su nuevo director técnico. Ahí está el retorno de Ramón Lentini. Pelota contra el área. La pelota que rebota en la mano de Franco Pepino. El árbitro no advirtió esa posibilidad. Hoy Colchia se sacó la rasta, Sergio. Es otro jugador. ¿Está más veloz ahora? Está muy bien entrenado San Martín. Mirá Gracián. Casi casi hace una de lujo de papi fútbol. Y otra vez Matías García entregó. ¿No te hace acordar a Claudio Canigia contra Brasil en Italia 90? Yo lo dije en el relato de LV2, se lo dije así. Sí, es parecido. Gran definición. Mirá, el Caco se vistió de Diego y Gonzalo Rodríguez se vistió de Canigia. No es como mucho. Pero mirá que bien definió. No, no, definió perfecto. Definió con izquierda a Gonzalo Rodríguez. Un gran gol para el 2 a 0 de un San Martín que fue muy práctico, contundente, que manejó el partido a discreción. En el segundo tiempo apareció quien, Nicolás Carrizo. Una de las sorpresas de Diego Caña. Porque fue titular Nico Carrizo, Picolé, en el primer equipo. Y aquí está la jugada del tercer gol. Gonzalo Rodríguez, enchufadísimo. Enchufadísimo Gonzalo Rodríguez, tanto con su velocidad como también ahora otorgándole la contundencia en la definición. Un delantero muy completo, eh, Gonzalo Rodríguez. Será muy difícil retenerlo, eh, si sigue jugando con este nivel. Ahí está la hinchada de San Martín, que era toda una fiesta. Diego Bucci se la bajó de cabeza para la llegada de Viturro. Ya jugaba con uno menos, gimnasia de Jujuy. Y el Santo sumó tres puntos importantes para seguir creciendo en este torneo nacional B. Te lo miramos todo el tiempo. Como vos decís, creo que la única que tuvo el pico fue la del segundo tiempo, el cabezazo ese que saca por arriba. Entonces, no nos crea que no es otra situación. Nosotros creamos mucha. El segundo, como dije antes, le va a tener un poco más de precisión, podamos saber agarrar los resultados. Sí que estamos contentos por el rendimiento, porque se jugó muy bien. Lo necesitábamos saber ganar en nuestra cancha con toda la gente. No era un rival fácil. Y el equipo respondió muy bien. Creo que le mostró madurez en todo momento, manejó los tiempos. Eso fue bueno con un equipo, fue solidario. Pero perfecto no, no creo que haya partidos perfectos. Así que tenemos que seguir con esta idea y de esta manera. Saber que cuando el equipo está concentrado y hace las cosas bien, tiene un buen nivel de juego, hay que seguir así. Que fue un partido para nosotros importante. El primer partido del local y después de la vuelta, ganar. La verdad que es un anímico para nosotros importante. De cara a lo que viene, ¿no? Muy contento por los goles que marcamos, como voy a decir, los dos delanteros. Sí, creo que fue un partido importante. Creo que es un rival duro, que es un equipo de primera a la Fonda Nacional hoy. Creo que fue una buena prueba. Así que estamos bien, estamos tranquilos, así que estamos con confianza. Caña nos pidió presionar todo el partido, como hicimos en la banca. Y bueno, eso fue lo que hicimos hoy. Y la verdad que...